Conozco bien a los de su clase. Sacerdotes que perdieron contacto con la gente sin una pizca de humanidad. Usted no sabe nada de mi trabajo. Se equivoca conmigo. ¿Es nuestro hacker, Padre Quí? No logro detenerlo. Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas y ella mata para defenderse. Le estamos enviando ese día a investigar estas lamentables muertes. Sus lágrimas son 20 perlas perfectas. Debe ser conservada. ¿Qué sabe acerca de las muertes? ¿Quiere una confesión? Nuestra Señora de las Lágrimas es todo lo que nos queda. Y haré lo que sea para salvarla. Estás obsesionada con esa puta iglesia. Y este es el Proyecto Santa Cruz. La iglesia va a ser demolida. Su demolición es inminente. ¿Las muertes fueron accidentes o asesinatos? Macarena, sé todas las perlas. ¿Cree que es por venganza? Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte. ¿Me está acusando de algo, Padre? ¿Dónde están los códigos? Esa iglesia va a ser demolida. Un día pagaré por lo que hice.